Usamos la palabra fe, y no he visto todavía nunca a nadie, ni profesor siquiera de seminario, que haga una distinción clara de tres significados que tiene la palabra fe. Y si no se distinguen, se dicen muchas burradas y hasta herejías, incluso por profesores de seminario. ¿Qué significa la palabra fe? Primeramente, primariamente, significa conocimiento recibido de otros, nada más. Conocimiento que se acepta por ser información dada por personas que tienen conocimiento y sinceridad. Saben lo que dicen y dicen lo que saben. Este es el primer significado de la palabra fe. Hoy, como he dicho, sólo por fe humana puedo conocer la historia. ¿En qué se basa el cristianismo? En hechos históricos. No se basa en filosofía de nadie, ni se basa en lo que siento dentro. Que cuando tengo un dolor de estómago, lo único que siento es el dolor de estómago, pero no pierdo la fe por eso. Primeramente, por fe humana, necesito pruebas de que existió Cristo hace dos mil años, de lo que hizo, de lo que enseñó, incluyendo pruebas de sus milagros, y si no tengo pruebas, el aceptar el cristianismo sería irracional. Y Dios, que me ha hecho racional, no puede pedirme que deje de serlo para acercarme a Él. Y por eso el catecismo de la iglesia católica, hablando del milagro, lo dice explícitamente. Dios, para acomodarse a nuestra naturaleza racional, ha dado pruebas de su actividad y de la misión de Cristo mediante milagros. Y hoy está muy de moda entre teólogos progres, es decir, que los milagros hay que desmitificarlos. Y hay que reducirlos a estupideces, como que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces fue que el Señor convenció a los que llevaban una merienda de campo que la repartiesen con los demás. Es una idiotez completa, ya desde el punto de vista humano. Cuando dice el Evangelio explícitamente que sólo había cinco panes y dos peces y que después de la multiplicación sobraron doce puertas llenas de trozos y que la gente, asombrada de lo que Cristo había hecho, querían proclamarle rey, no me diga usted que la idiotez de compartir unas meriendas de campo es la explicación de este proceso. Vamos, hace falta ser tontos o pensar que lo somos los que leemos eso. Y de la misma manera, que diga un imbécil y que lo pongan en una revista como un gran nuevo pensamiento científico, que Cristo anduvo sobre las aguas porque había debajo del agua, a una profundidad de unos centímetros nada más, una acera de piedra que llegaba desde el borde del lago hasta el centro y que todos los pescadores de aquel lago no se habían enterado del asunto, hace falta ser imbécil para decir eso y proponerlo y que le tomen a uno en serio y no le lleven al kindergarten para que aprenda a pensar. Vamos, que se pone uno de malas con la idiotez tan común hoy en los medios de comunicación y en los señores que tienen pisto para presentar una nueva teoría. Verdaderamente la imbecilidad humana no tiene límite. Recuerdo que decía un profesor de Sagrada Escritura que dice en la Escritura que el número de los tontos es infinito y dice, y no ha disminuido desde entonces, ¿no? Pues bien, necesito pruebas, por lo tanto, de que Cristo existió como las necesito de que existió Sócrates. Y necesito pruebas de lo que Cristo enseñó como las necesito de lo que enseñó Sócrates. Y ninguno de los dos escribió nada, solamente lo sabemos por sus discípulos. Y necesito pruebas de lo que Cristo hizo, incluyendo los milagros, como necesito pruebas de lo que hizo Julio César. Y por eso Cristo presenta los milagros como prueba de su capacidad de enseñar con autoridad divina. Y por eso les dice a los fariseos, Si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho, no tendríais pecado. Pero las hice, las visteis y no creéis, no tenéis disculpa. Cristo se apoya en sus milagros como prueba de que tiene autoridad de enseñar, y esos milagros son indiscutibles en lógica alguna. Las supuestas explicaciones de los milagros son de ese nivel de imbecilidad que he dicho con esos ejemplos. Pues esta actitud es precisamente la que Cristo echa en cara a los fariseos. Entonces, ¿qué dice el Evangelio es la actitud de los fariseos? Este hombre hace muchos milagros. Hay que matarlo. Así. Entonces la fe se puede dar con pruebas. Debe darse con pruebas. Y el primer artículo del credo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, el concilio Vaticano primero definió como dogma que representa la posibilidad de alcanzar la certeza del Creador por razonamiento humano. De modo que si lo puedo razonar y puedo llegar a esa certeza, que no me digan que la fe no puede tener pruebas. Segundo significado de la palabra fe. Cuando alguien habla de un médico y dice, yo tengo mucha fe en ese médico, que me va a curar de unos dolores que tengo, que me están haciendo la vida imposible, ¿de qué está hablando? ¿Va a seguir un curso de anatomía con el médico para aprender? No. Cuando otro dice, yo tengo mucha fe en este método gimnástico, ¿qué? ¿De qué habla? Es la fe como confianza que le lleva a uno a poner su vida de acuerdo con lo conocido. Eso sí. Yo tengo convicciones de lo que sabe este médico, pondré mi vida de acuerdo con lo que me diga. Yo tengo una convicción de que este método gimnástico es estupendo, voy a ajustarlo a mi modo de proceder. Esta fe es un acto de mi voluntad libre, pero presupone conocimiento. Y por eso, porque es un acto de mi voluntad libre, por eso es meritoria la fe. Y por eso no se puede imponer a nadie, por la fuerza. Tiene que ser un acto libre. La gracia de Dios ayuda, y ayuda también para el conocimiento, pero es mi acto de decidir poner mi vida de acuerdo con lo que he conocido, lo que hace que sea un acto meritorio. Entonces la gente suele echárseme encima. Pero ¿no decimos siempre que la fe es un don de Dios? ¿Y usted solo habla de que es mi responsabilidad el conocer y que es mi acto libre el aceptarlo? Ahí está el tercer significado de la palabra fe. A un bebé se le bautiza, y en el bautismo recibe la virtud teologal de la fe. ¿Aprende algo el bebé? Nada. ¿Hace algún acto libre? Tampoco. Se le da gratuitamente por parte de Dios una semilla de divinidad, un injerto de divinidad en su ser humano. Por ese injerto de divinidad que debe crecer con una formación adecuada, por eso solo se bautiza a quien va a tener una formación cristiana, ese injerto irá creciendo con los sacramentos y las buenas obras, transformando al ser humano en hijo de Dios para participar eternamente de la felicidad de Dios. Esto es lo que es regalo de Dios, y solo puede ser regalo de Dios, porque solo Él puede dar la participación en su propia vida. De modo que tenemos la fe en tres niveles de conocimiento por fe humana, de hechos históricos, entonces acepto la predicación de Cristo que ya me da fe divina porque es verdad dada por Dios, viene luego la aceptación en mi vida de esas consecuencias de lo que he conocido, un acto libre de mi voluntad, y entonces pido el bautismo y se me da la fe como virtud teologal. Pero como virtud es un motivo o un algo activo que va a producir resultados porque tiene una actividad propia, por eso le llamamos virtud, no le llamamos conocimiento ni le llamamos acto mío, es un algo con propiedades activas que me va transformando en hijo de Dios, que me va a hacer capaz de vivir como Dios eternamente. ¿Puede haber alguna contradicción entre esto y la ciencia? Solamente ninguna. Sería como decir que puede haber contradicción entre la mecánica del automóvil y el análisis literario del Quijote. Tratan de dos cosas distintas, señores míos. Hubrido.